Pintura Sixto patrocina este programa. Pintura Sixto patrocina este programa. Pedro Moreno-Brenes, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muy buenas tardes, Pedro. Pablo, buenas tardes. Bienvenido. Antes de comenzar con los asuntos de pleno, hay una cuestión que está al margen de esa sesión de mañana, pero que yo creo que nos va a dar pie a ir comentando algunas de las mociones, tanto de PSOE como de Izquierda Unida, porque está relacionado. Y es el remanente de tesorería, el remanente del presupuesto del año pasado. Junta de Gobierno Local ya se ha aprobado algunos de los destinos de este dinero. Mario, comentanos. Lo primero que explicar un poquillo es lo que es ese remanente. El remanente es, una vez que se liquidan las cuentas, porque los ayuntamientos, como cualquier empresa, a final de año hace liquidación, y tiene que ver un poco con el balance de lo que ha ingresado y de lo que ha gastado. Quizás, precisamente, esa falta de rigurosidad, los balances, ha provocado que las administraciones públicas en este país estén como están, con ese déficit. El ayuntamiento de Malaga, como ya sabéis, ya desde el 2008 puso en marcha un plan de austeridad que, al fin y al cabo, lo que viene a reflejar este remanente es ese plan de austeridad y esa rigurosidad a la hora de tratar las cuentas. ¿Qué significa esto? Significa que hemos gastado menos de lo que habíamos inicialmente presupuestado y, al mismo tiempo, como tiene que ser, la actividad presupuestaria no se debe presupuestar más de lo que se prevé ingresar. Por lo tanto, quiere decir que las cuentas han ido bien y no hemos gastado más de lo debido, incluso hemos gastado un poquito menos. ¿El dinero es que ha sobrado? Efectivamente. No, no es que ha sobrado. Lo que hemos sido capaces de ahorrar, porque hemos ahorrado casi 27 millones de euros en gasto corriente, quiere decir, los gastos de funcionamiento del ayuntamiento hemos conseguido rebajar un 27% y el resto hasta 51 millones va en los ahorros de inversiones. Y ya sabemos más o menos algunas de las partidas a las que se va a dedicar ese excedente. De momento, se ha decidido ya, de esos 51, en qué vamos a invertir 8 millones de euros. Como digo, ese ahorro ha permitido que reforcemos de nuevo la gestión en aquellas prioridades que se quedaron fuera en ese primer acercamiento de los presupuestos. Cuando uno tiene que hacer unos presupuestos, prioriza una serie de actuaciones en todas las áreas y, claro, llega a donde llega. Cuando hay un incremento presupuestario, pues puede seguir haciendo cosas de esa lista que te había marcado de prioridades. Entonces, bueno, por comentar así, a grosso modo, pues en acción social, lo que haría de asuntos sociales, pues se incorporan 260.000 euros para seguir reforzando la materia en acción social. Seguimos reforzando la acción en distritos. Recordad que la política del ayuntamiento es trabajar en las microactuaciones del distrito. Aquellas baldosas que están rotas, aquellos bancos que están rotos, aquellas papeles que hay que renovar, eso es principalmente la acción que estamos haciendo. ¿Para qué? Para dejar las inversiones más grandes, digamos, que supone un mayor esfuerzo económico para más adelante, porque lo que ahora mismo pretendemos es que el estado de conservación de la ciudad sea lo mejor posible con el dinero disponible que tenemos. Seguimos apostando por la promoción empresarial y el empleo, con 222.000 euros más. Y luego, por hacer un destacado, por fin tiene financiación el Campamento Benítez. Se dota de un millón de euros, con lo que se puede hacer ya esa primera fase para que el Campamento Benítez pueda empezar ya a utilizarse. Evidentemente el proyecto es mucho más ambicioso, pero el objetivo es empezar a dar ya valor. Y una vez que sea oficial la cesión de los terrenos por parte del Ministerio, pues ya comenzaremos esa obra. Contempla una serie de actuaciones de carriles bici, zonas verdes, zonas de servicio, para que ya los malagueños, no solo de Mala Capital, sino también de los pueblos de alrededor, puedan utilizar ese enclave tan fabuloso como es el Campamento Benítez. Y también, ya termino, una pequeña inversión de 500.000 euros para lo que son los baños del Carmen. También para, sabéis que tenemos ese problema de falta de uso de los baños del Carmen, que ha provocado una situación de sagrada, de convivencia, y lo que pretendemos con eso es abrir de nuevo los baños del Carmen al uso público, con un pequeño también remodelación para que se convierta en un parque y también comience a usarse de nuevo por los malagueños. Decía yo que esto nos iba a dar pie. Precisamente el PSOE lleva una moción para arreglo de un distrito, el del Puerto de la Torre, la barrigada de la Salina. También hay una partida destinada a promoción del empleo. También habla de ello el PSOE en una moción a través de requerir un impulso a las empresas en riesgo. Y habla de grandes proyectos como los baños del Carmen o como el Campamento Benítez, temas que Izquierda Unida va a exigir al ayuntamiento que agilice, que salga de esa paralización que comentan ellos, pues tiene el ayuntamiento respecto a grandes proyectos de la ciudad. María, por ejemplo, el PSOE comenta que parte de ese remanente también se podría dedicar, es una de las mociones, no la he comentado hasta ahora, a rebajar en un 50% los bonos mensuales que pagan los estudiantes a la MT por el transporte público y tal. Es una de las propuestas que hace el PSOE para ese remanente. Sí, pero yo partiría primero de la reflexión de que el remanente no es necesariamente una noticia positiva. No todo es ahorro en el remanente. De hecho, al ayuntamiento le sobra dinero de un año para otro porque ha dejado de invertir aquello a lo que se comprometió. Las áreas más inversoras, especialmente en lo que se refiere a urbanismo, han ejecutado casi una tercera parte de lo comprometido. Eso significa que había cosas que tenía que haber hecho el año pasado y no ha hecho. Luego, si le ha sobrado no es exactamente una buena noticia. No obstante, cuando sobra y hay un remanente, nosotros estamos dispuestos a ofrecer dónde sería mejor invertir ese sobrante. Por eso hemos hecho, entre otras iniciativas, esta a la que te has referido, que es bonificar aún más de lo que ya está el bono mensual para estudiantes universitarios. Y lo hacemos en un contexto en el que los universitarios, los estudiantes en general, pero los universitarios en concreto, están sufriendo los duros recortes del gobierno del señor Rajoy. Y hemos visto cómo el descenso de las becas, el aumento de las tasas, está incidiendo notablemente sobre estos universitarios. Y hemos hecho la siguiente reflexión también. El ayuntamiento, que es del mismo color político, del mismo partido que el señor Rajoy, al menos, aunque ha soportado esas decisiones políticas, y me parece incorrectamente, pero al menos debería considerar en su ámbito municipal en qué podría ayudar a los estudiantes universitarios. Hemos hecho el estudio, además, de otras diez ciudades donde, con bono universitario, nueve de esas diez están con precios más bajos que los que tiene Málaga. Luego, significa que es posible cuadrar, ¿no?, o que hay márgenes para hacerlo. Y, en todo caso, si hay remanente o si hay sobrante, con más razón aún para que lo podamos destinar a quienes el peor lo están pasando en este momento. Y, especialmente, yo digo, en la ciudad de Málaga, donde el paro atenaza duramente a la ciudad, donde más que casi ninguna otra ciudad española estamos sufriendo el desempleo, y esos universitarios, muchos de ellos están en familias, en padres y madres, en desempleo, y, lógicamente, pagar los 25, algo más de 25 euros que cuesta el bono actualmente, es un duro palo, cuando podía quedarse, nosotros pedimos hasta un 50% en poco más de 12 euros. Ese es el sentido de nuestra moción y nuestra crítica fundamental va a que ese remanente no significa buena gestión, todo lo contrario, y que ese remanente, además, significa que en lo que están ahorrando muchas veces, por lo que el Gobierno Central impuso de rebaja de salario, y, sin embargo, no están ahorrando donde deben, ¿no?, en los altos directivos que siempre hemos denunciado del Gobierno Socialista, que cobran demasiado, casi tres veces el sueldo del alcalde. Bueno, decía yo que Izquierda Unida planteará mañana en el Pleno esa crítica a la paralización de grandes proyectos, pidiendo un plan extraordinario de inversión en los distritos. Supongo que, Pedro, querrá comentar, antes de hablarnos de esta moción en concreto, algo sobre el remanente, algo sobre la propuesta del PSOE. Si me gustaría hablar. Bueno, efectivamente, el remanente es que lo vender el equipo de Gobierno normalmente como un éxito. Lo que demuestran es que son muy malos planificando, porque se da la paradoja, primero, de que es remanente, y siempre tienen que hacer cinco o seis, a veces, hasta diez modificaciones presupuestarias todos los años. Es decir, que es riguroso a la hora de hacer el presupuesto, poquito, porque eso de la expresión cifrada del ingreso y gasto no lo tienen muy claro. Pero es que, además, yo estuve en esa comisión. Por eso yo creo que, en este caso, ha dicho bien, en fin, Mario, lo de más o menos, porque yo estuve ahí partida por partida. La mayor parte de las partidas van a que el Instituto de la Vivienda pague el IBI que no había pagado. Es decir, que a esta altura el sexto ayuntamiento de España no se había enterado de que el IBI había que pagarlo, y ha tenido que ser el ministerio quien se lo ha recordado. Una parte muy importante es que el botánico, más de 200.000 euros, que habían hecho un presupuesto totalmente ficticio, y hay que hacer una correspondiente transferencia. 100.000 euros para una oficina de proyectos cuando tenemos la Gerencia de Urbanismo y el OMAO. Y podría seguir, pero en fin, también emoción, para que no se venda como un éxito, lo que al final yo creo que es una gestión fallida, a la cual hay que añadir que hoy se publican de nuevo los datos de la deuda, estamos en 750 millones de euros de deuda, con un nivel de ejecución de menos del 30%. Por tanto, estamos pagando el coste financiero del 100% para ejecutar el 30%, y eso lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que, económicamente, el ayuntamiento no pararía cohetes. Como también está la situación de parálisis, efectivamente. Yo lo decía muy gráficamente en la rueda de prensa, ¿qué le ha salido bien al alcalde? O sea, de todos los proyectos que estaban sobre la mesa, ¿cuál le ha salido bien? El Guadalmedina, el Sueño de los Justos. Los de Finicula ya no tienen nombre, eso ya no hay por dónde cogerlo. 20 millones nos va a costar, pues ya no hemos gastado más de 300.000 euros en un estudio, ni siquiera un anteproyecto, un estudio, en este caso, económico. Ya están gastados y se van a quedar gastados para los restos. El Actoria Victoria, 30 millones, pagados, por cierto, una parte muy importante, con sueldo destinado a vivienda y protección pública. Es decir, no hacemos vivienda y protección pública para pagar el Actoria Victoria, que costaba lo que costaba porque a la zazón, el señor de la Torre, el Consejo de Urbanismo en su momento, tramitó la calificación como vivienda, en este caso, residencial de lujo. O sea, nos ha costado mucho más por la temeridad y la falta de rigor del señor de la Torre a la de trabajar. Nos cuesta lo que nos cuesta y nos quedan 5 millones, que a ver cuándo hay que pagarlo porque los propietarios lo están pidiendo. Y no sabemos lo que vamos a hacer ahí. Nadie sabe lo que vamos a hacer. ¿Qué planteamos nosotros? Hacer una gran plaza de la Merced. Un ámbito donde se nos permita tener la historia contemporánea, la antigua, la medieval, con la alcazaba, con el tracto romano y precisamente con los monumentos torrijos. Esa oportunidad o la tenemos ahora o no la vamos a tener nunca. Todos los días no vamos a tener un edificio que podamos dejar exento. Y decir ya lo de los terrenos de Repsol no tiene nombre. Nuestra parálisis como ciudad es debido a que el señor de la Torre cambió de opinión radicalmente. Parece que la cuenta de resultados de la dueña de los terrenos era más importante que el de los intereses de los ciudadanos malagueños. Hablamos de la frontera entre el Club de Humilladero y la carretera de Cádiz. La zona más poblada de Málaga con diferencia, pero probablemente una de las zonas más pobladas de toda Europa. Y sin embargo, 1.400 viviendas. La gente va a vivir, por muerto que esté en la torre. La gente vive, por tanto, se mueve y genera más necesidad de población. Pero ya lo paradójico es que cuando habíamos planteado el equipo de gobierno que eso compensaba a la ciudad con 82 millones, ahora resulta que no. Que le damos aprovechamiento. Y ello, en vez de pagarnos con dinero, que era la virtualidad, entre comillas, del convenio, era dinero líquido, nos lo pagamos con aprovechamientos. Por lo tanto, socializamos el riesgo. A esta altura, con el mercado inmobiliario como está, tener 70 millones en aprovechamiento urbanístico en esa zona, es prácticamente como no tener nada. Ellos han sacado su provecho. El ayuntamiento, sin embargo, no ha sacado ninguno. El campeonato de Benito es magnífico. Pero aquí mismo, yo recuerdo cómo hemos debatido el tema ese. Y dije, yo había propuesto, recuerdo, un millón y medio como proyecto inicial. Y decía el señor de la Torre en el Pleno, usted no es ambicioso. 20 millones, y no hay 20 millones en nada. O sea, eso quiere significar 15 años más del campeonato de Benito totalmente dejado de la mano de Dios. Ahora resulta que, como gobierno del Partido Popular, ahora ya hace lo que ante la poca ambición, y me ha acusado a mí de poca ambición, ahora resulta que sí, que lo quiere plantear con ese millón. En fin, la moción, evidentemente, está dirigida a presentar ante la ciudad un debate sobre la parálisis de vida, fundamentalmente, que el señor de la Torre está con la cabeza allá en Madrid, está con su reforma de la autonomía local, que, por cierto, todavía no conozco ninguna iniciativa a este respecto, por su parte, y parece que los temas de la ciudad cada día le vienen más largos, y eso lo estamos pagando los malagueños. Pero tanto Izquierda Unida como PSOE plantean la preocupación de inversiones en los distritos. En este remanente sí se contemplan 660.000 euros, si no recuerdo mal. Supongo que eso lo acogéis como una buena noticia, es poco dinero. Para mí está claro que es solo un pequeño comienzo para todo lo que hay que hacer. Hablaba Mario de esas baldosas, de esos, pero es que ejemplos de esos tenemos cientos de miles, quizás estoy exagerando, pero cada barrio, y cualquiera que se pase por los barrios de Málaga, está viendo cómo no es una baldosa. Son aceras directamente, a veces, inexistentes, como hemos visto hace poco en una zona de Carlos Haya, o cuando no estamos viendo papeleras inexistentes, cuando no estamos viendo que no hay fuentes en los parques, cuando no... Los barrios han sido los grandes olvidados y lo siguen siendo. Y, sin embargo, la ciudad es eso, son la suma de sus barrios. Por lo tanto, ahí es insuficiente absolutamente la apuesta que ha hecho el equipo de gobierno, y creo que lo único que ha hecho por los barrios es decir, y después no cumplir, que tendrían un concejal dedicado al distrito, pero sin presupuesto, poca comida. Sí, a mí me falta ese plan integral. Un número muy pequeño, vamos, 600.000, que después son microestuaciones en todos los distritos, que eso para cada distrito toca lo que toca. No llegará más de 50.000 cada uno. Son una media de 60.000 euros. Pero, dicho todo eso, como media 50.000 euros no llega más, solamente en ese estudio fallido, en el finicular, en el estudio, ni siquiera en el proyecto, casi 300.000 euros. Es decir, hombre, parece que es ridículo dedicar a los barrios cuando lleva la gente eso, y, sin embargo, entre eso, la compra de una marca o una televisión ya suma más que todo lo que se va a dedicar en esta modificación de crédito a los barrios. Está claro que los barrios no son su problema, pero lo curioso es que cuando, en este mismo barrio, donde estáis vosotros, yo lo he visitado en varias ocasiones, cuando van a la Junta de Distrito, plantea a mí usted que hace falta inversión, hace falta mejorar, el no tiene como fundamentación, como fundamentación no hay dinero. Pero cuando ves que si hay dinero para otras cosas, para altos cargos, Artisens, hoy salía en el periódico, es que además, es clama de cielo, que había tenido superávit, 12.000 euros de superávit. Lo que no decía es que se había hecho una transferencia de 2 millones en el 2011. Es decir, ¿superávit de qué? Si hemos gastado 2 millones en el año 2011, y más de 2 millones en el 2012, y encima... Ha gastado el Ayuntamiento de Málaga, para que... El Ayuntamiento de Málaga, claro, los malagueños, como transferencia, 2 millones, casi 2 millones, como digo, en el 2019, para ser exactos, 1.970.000, y más de 2 millones en el 2012. Y encima, tienen la audacia por no decir, la temerida, se puede hacer otra cosa mucho más dura, que encima tienen superávit. Hablamos de centro de datos contemporáneos, más de 2 millones de euros, y se hablamos de la natura, es decir, y se llamamos los barrios de la gente, que no hay dinero, y echan pecho, porque gastan una media de 50.000 euros en cada distrito. En fin. De hecho, las grandes actuaciones que se han hecho en los últimos años han sido gracias a los fondos del Plan E y del Plan Proteja, esos fondos que tanto el gobierno central gobernado por el Partido Socialista y el gobierno andaluz dedicaron a los barrios. Así es como hemos podido conocer determinados... El opinómico, ¿no? En algunos desafiosos, pero al menos, bueno, hemos conocido algunos parques discutibles también, que se han financiado con eso, y lamentablemente, como ya hemos podido comprobar, después de un año y medio ya están bastante abandonados, ¿no? Que es la lástima. Mario, supongo que... Bueno, evidentemente, no puedo compartir la visión de la realidad, como suelo decir yo siempre. La realidad está ahí, yo siempre digo lo mismo. Hay que dar un paseo por las calles, y desde luego el escenario que mis compañeros plantean, en absoluto, se puede generalizar. Habrá calles que estén mejor, calles que estén peor, barrios que estén mejor, barrios que estén peor. Pero no sé, luego un análisis catastrofista de la ciudad, clama al cielo, solo tiene que bajar el vecino, bajar su portal, y observará cómo, evidentemente, había avances significativos en los últimos años de los barrios. Luego, hablar de los grandes olvidados... Y supongo, perdona, Mario, que esos 660.000 euros no se reparten de forma equitativa. ¿Será para los barrios que más los necesiten más? También cada distrito priorizado... Hablábamos de los incidentes en vía pública y tal. Esto, evidentemente, se hace partiendo de una previsión de las cosas que se quedan un poco pendientes por barriada. Cuando se hace un análisis de la situación de un barrio, insisto, nosotros estamos priorizando a día de hoy, porque me quedo con una frase que ha dicho Pedro, no estamos para tirar cohetes. Efectivamente, los ayuntamientos no están para tirar cohetes, no estamos para derrochar dinero. Estamos en una crisis que también está afectando al ayuntamiento de Málaga, que no puede ser de otra manera. Destinamos lo que hay, destinamos lo que tenemos, e intentamos rentabilizar el euro lo máximo posible. Y por eso, a día de hoy, la prioridad es arreglar precisamente lo que el ciudadano más percibe y utiliza. Porque, al fin y al cabo, es bueno que las calles no tengan baches para que alguna persona mayor caiga, que los bancos estén en condiciones que las papeleras estén. Y eso vale muchísimo dinero. Ya hemos hablado muchas veces de los costes que supone el mal uso de los espacios públicos. Entonces, en eso se prioriza. Por entrar un poco a contestar a todo lo que se plantea, porque han sido muchas cosas a la vez. Hemos hablado del fracaso de proyectos. Evidentemente, y yo tampoco quiero volver a sacar los debates de siempre, pero no olvidemos que hemos vivido un buen momento de auge en estos últimos años, que todo el mundo lo tiene en la cabeza, donde había dinero para todo, donde había la posibilidad de construir grandes obras, donde teníamos un plan general ahí, esperando a que se aprobara. Y, sin embargo, premeditadamente, además lo hemos debatido muchas veces, ese plan general no se aprobó. Cuando yo más de una vez en este mismo plató he defendido que una aprobación parcial del plan se podía haber hecho perfectamente, independientemente de que la Junta tuviera o no alguna pega sobre alguna de las cosas que luego se modificaron. ¿Eso qué ha supuesto? Por supuesto que estos grandes convenios que estaban previstos para la ciudad, y no tan grandes, así como ventas de suelo, que en aquel momento se hubieran cerrado de un día para otro, a día de hoy, sea prácticamente imposible. Porque la situación económica que tiene el país también la tienen las empresas. Entonces, esos grandes proyectos que todos teníamos en la cabeza en esos momentos de auge, ahora ya están con pinzas, muchos de ellos se están cayendo. Entonces, ¿quién hay que echarle, digamos, la culpa al alcalde porque han salido mal los proyectos? A la Junta de Andalucía, porque en vez de ayudar, cuando había que haberlo hecho, lo que hizo fue poner piedra en el camino, no lo sé. Sería cuestión de hacer análisis proyecto por proyecto. Pero lo que está claro es que si en ese momento, y además dicho por las propias empresas, se hubieran firmado los convenios y los acuerdos que se dedijeron, muchísimo más dinero hubiera entrado en el ayuntamiento y muchos de esos proyectos que a día de hoy no tienen viabilidad económica, pues serían hoy en día una realidad. Cuando hablamos también del tema del autobús... Sí, por contestar también... Los autobuses, sabéis tener el billete sencillo 1,20€, con ese dinero ya da déficit la empresa municipal de autobuses. Quiere decir, no se sostiene con los ingresos de los propios billetes. ¿Eso qué significa? Que hay que estar dándoles constantemente dinero público para que sea un servicio público y además, como veis, de calidad, con una puntualidad del 93%. Están bonificados los bonos de estudiantes. Están bonificados al 100% los bonos de las personas mayores. Y están también bonificados los bonos de discapacitados. ¿Qué significa cada bonificación? Más subvención, más dinero, más dinero, más dinero de los malagueños al transporte público. Por supuesto que podemos seguir bonificando al 100% los estudiantes. Incluso ya vamos a dar también que aquellos que... Pero llega un momento en que hay que priorizar. Por supuesto, se puede seguir subvencionando a la EMT hasta su ruina total, como decía mucho Juan Ramón Casero. Pero llega un momento en que hay que priorizar. Nosotros que estamos priorizando en esta inyección de dinero por remanente. Ya lo he comentado, los asuntos sociales y el empleo. Esas son las dos opciones que hemos planteado. Se puede priorizar el transporte público, por supuesto que sí. Pero creemos ya que está bastante subvencionado. ¿Por qué? Porque hay que hacer un equilibrio. Cuando uno gasta dinero público, tiene que priorizarlo todo. Y es igual de importante el transporte público como se puede ser igual de importante que esté en condiciones de un parque infantil. Esa es la labor del gobernante. Ser capaz de priorizar para intentar hacer las cosas lo mejor posible y que la mayor parte de la gente esté medianamente satisfecha con el mínimo dinero posible. Y eso es lo que estamos un poco intentando de administrar con esta situación de crisis que vive la ciudad y, por supuesto, el país. Bueno, unidad con la cabeza María, pide la palabra a Pedro. Sí, porque ahí ha tocado varias cosas sobre las que tengo necesariamente que opinar. Primero, no podemos culpar a la Junta de la muerte de Manolete. O sea, porque la Junta dice y retrasó que no lo hizo, porque entonces lo hubiera hecho con Marbella y el plan de Marbella salió, el de Málaga no. Alguien tendrá que explicar por qué el Partido Popular en Marbella lo consigue, el Partido Popular de Málaga no. ¿Me dice que esos obstáculos para que se arreglen los barrios, las aceras? Hombre, no me diga que de eso depende un plan general, ¿no? Porque no depende de eso. Entonces, no podemos buscar la explicación en que en los años buenos, por culpa de la Junta, no se hizo lo que se debiera. Porque en los años buenos, este ayuntamiento tuvo inyección de dinero para muchas cosas lo que hizo es endeudarse más y trabajar muy poco por los distritos, porque las inversiones en los distritos han sido las grandes desconocidas, salvo, como digo, de esos planes E y Proteja. O sea, que no me vale esa justificación. Y respecto de la bonificación, claro que es un tema de prioridades, por supuesto. Las empresas de transporte son deficitarias, per se, sí. Y todos los ayuntamientos buscan la manera de financiarla. O explícame por qué el Ayuntamiento de Vitoria, el bono estudiante cuesta 10 euros, cuando aquí nos cuesta más de 25. ¿Por qué? Porque han decidido que es una prioridad para los universitarios tener un trato favorable. Porque este ayuntamiento igual se lo está gastando en otros asuntos, lo que comentaba antes mi compañero Pedro. Se lo está gastando en otras cuestiones, cuando decide inyectar 2 millones cada año al Tizen, o cuando ha decidido gastárselo en Arnatura, donde han ido más de 40 millones, o cuando decidió hacer una sede para urbanismo que superó los 35 millones de euros. Esas son decisiones políticas. Y no decidió haber invertido en otras cosas. Y es lo que nosotros reclamamos en ese sentido, en nuestra moción. Pedro. Mira, decía Mario Benedetti que había que recuperar la verdad para merecer la victoria. Yo me he limitado a decir la verdad. 600.000 euros para el euro, perdón, para los barrios. Medio de 50.000 vamos a poner a que alguno llegue hasta 100.000. 2 millones al Tizen cada año. Más de 2 millones al Centro de Contro de Poderarios todos los años. 6 millones a fondo perdido en el CAP, perdón, en Arnatura, que no vamos a recuperar. Sin que hablar de los inmuebles, porque cada uno de ellos 30 millones con sus modificados. Ahora, además, hay que pagarle el estudio que no va a servir para nada, el funicular, para nada. Ya está admitido que va a costar 20 millones, y eso no se va a hacer nunca, pero hemos gastado 300.000 euros. Y el otro día, una de las modificaciones, por cierto, que va de vivienda, es hacer unas reformas en centros sociales y en otros seres de edificios, y ya no gastamos más de 200.000 euros en contratos externos para proyectos cuando lo puede hacer el personal municipal que está previamente cualificado. Sumamos, si eso todo lo invertimos en los barrios, sin hablar de los 6 millones en altos cargos, cargos de confianza, que algunos de ellos han llegado a ganar 200.000 euros. Y recuerdo que el alcalde decía que había que tener especial sensibilidad hacia esas personas, que yo creo que todas las personas merecen un profundo respeto, pero para mí la sensibilidad está en la gente que está parada, en los millones de parados. Suma esas cantidades. Vamos, tendríamos los barrios, tendríamos los barrios como Patenas, por una hora de la limpieza, de lo que nos cuesta, en este caso, Limasa todos los años, y como está Málaga. Y podríamos seguir. Y creo que nada de lo que estoy diciendo no se compadece ni se sostiene con datos objetivos de los presupuestos, que además son datos que están recogidos ahí. Es lo que la gente tiene que valorar. ¿Estáis priorizando lo necesario? Yo creo que evidentemente la prioridad no está en externalizar todo, teniendo personal propio, gastarse en viviendas, casi 200.000 euros en proyectos más, muchas más cosas, y lo decir ya es regalarle a la Natura 6 millones de euros para no poder recuperarlo nunca, porque recuerdo que alguien firmó el pliego de condiciones diciendo que no había aval. En todos los contratos normalmente hay un aval, para evitar precisamente eso. Alguien dijo que no, que a la Natura era tan fiable que no había hacía falta aval. El mismo a la Natura, que está poniendo verde el ayuntamiento del alcalde, que lo mismo con los 6 millones, está pagando parte de la financiación de esas campañas. ¿A esto es para echar pecho? Yo creo que efectivamente no estamos para tirar el cohete, y como no estamos para tirar el cohete, prioricemos la situación y termino con una idea. Tenemos a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión social. Es que no estamos hablando ya ni siquiera de que lo pasamos mejor o peor. Gente que nunca han sido usuarios de servicios sociales, que están en riesgo de exclusión social. Eso es muy preocupante. Bueno, ahora que ya tenemos el debate planteado sobre la mesa, aunque no lo he hecho al inicio, recordarles los teléfonos, como siempre pueden participar, el 951-150010 y el 951-150011. Veo a Mario tomando nota, supongo que querrá contestar. Un comentario. Hablábamos de la verdad. Pedro, yo entiendo perfectamente tu argumentación, pero claro, mezclarme deliberadamente los presupuestos anuales del Museo Thyssen con una inyección presupuestaria, en un distrito, inyección presupuestaria puntual, pues está bien una buena estrategia política, pero desde luego no estamos mezclando churras con merinas. Si te quieres poner a hablar del presupuesto anual, háblame de presupuestos anuales. Y si te quieres poner a hablar de inyecciones presupuestarias por remanente, pues me habla de inyecciones presupuestarias. Es decir, si me comparas los 600.000 euros, en vez de compararme los casi 30 millones que dispone la ciudad para los distritos, multisumas, todo lo que gastamos por distrito, más luego la inyección en el plan de conservación del ayuntamiento. ¿En qué partida está eso, Mario? Disculpa. Pues yo no la he visto, ¿eh? La partida de conservación y mantenimiento de la ciudad, que eso es lo gestión de urbanismo, y es para obras en los distritos, obras de calle en los distritos, más todos los presupuestos. ¿Se ha ejecutado solo una tercera parte? No, no, no. Eso se ha ejecutado casi al 100%. Y eso ya nos encargamos, lo debería conceder al distrito de que si se hiciera. Más luego todos los presupuestos de las 11 juntas municipales de distrito. Sumarlos anualmente, igual que me está sumando anualmente, el coste del TISEN. Cuando ya hagas las dos referencias, entonces comparamos. ¿Pero te hablo del nivel de ejecución que tiene la gerencia de urbanismo? ¿Una tercera parte? Volvemos de nuevo. Estamos hablando del tema de distrito. Si quieres que enlacemos con el tema de... Un presupuesto de más de 700 millones de euros, por favor. Por lo tanto, lo que te pido es rigurosidad a la hora de hacer comparación. Si cogemos los presupuestos anuales, compáramelo con los 30 millones de inversiones anuales en los que son distritos. Y entonces sí podrán, los ciudadanos, hacerse una idea. No me comparan los 2 millones con una inyección puntual, presupuestaria, que viene de un remanente. Tú decías, los ciudadanos no dicen lo que decimos nosotros. Pues yo también ando por la calle. Para venir aquí, por cierto, para aparcar es complicado, podemos estar dando vueltas. Esto es un barrio medio de Málaga. Yo creo que tengo el honor de haber visitado todos los barrios de Málaga. Unos con más intensidad, otros con menos intensidad. Y yo te puedo asegurar que problemas de accesibilidad en el barrio San Martín tuvisteis que reconocer el otro día. Tú has sido consejero de ayer el otro día. Es decir, la situación es manifiestamente mejorable. Y le he preguntado a los vecinos y cuando ustedes van a la Junta de Distrito que le dicen, no hay dinero. Pero sin embargo, sí hay dinero para estudios absolutamente superfluos. Sí hay dinero para regalárselo en contrataciones externas cuando tenemos funcionarios municipales que podrían hacer eso, por ejemplo, en viviendas. Sí hay dinero para decir que hemos ganado 12.000 euros en el TISEN cuando se está dedicando a presentar campaña de champú de perros. ¿Para eso hemos gastado 30 millones en el TISEN? Pero además con sueldos de 131.000 euros que todavía tenemos solo de 131.000 euros. Con directivos que ganan. Lo que es una realidad. El Palacio de Feria, perdona, se me ha olvidado. El Palacio de Feria, el alcalde de Málaga, autosuficiente, se va a autofinanciar. Dos años, dos millones de euros por año de déficit. Todos los años, desde hace más de cuatro años. Eso sí, con un sueldo millonario que ha llegado hasta 200.000 euros. Es decir, es que tenemos que tener a los mejores, porque los mejores nos han costado durante varios años más de dos millones de euros en el Palacio de Feria. Sí, pero los mejores cuando una empresa en déficit tampoco serán los mejores. Vamos a dejar, María Mario, que se presenta un poquito en desventaja. No, sí, no pasa nada. Simplemente un resumen muy rápido. Cuando hablaba de la realidad, mira, la realidad es un centro ciudadano en cada barrio de esta ciudad que está ahí y podemos salir a verlo barrio por barrio. Las realidades son el boom de parques infantiles que hay en esta ciudad que antes no lo había. La realidad son los parques biosaludables que antes no lo había. Las realidades son las zonas verdes que se incrementan en la ciudad que antes no las había. Los 27 campos de fútbol de cepa artificial que antes tampoco lo había. Las zonas deportivas son realidades. Eso no es la ciudad. Es desde el año 95 que no se hubiera hecho nada. Todo eso son realidades. ¿Cuántos presupuestos habéis manejado en inversiones desde el año 95? No sabría decir las cantidades. Yo te lo sabría decir. Más de 4.500 millones. Si no habéis hecho eso, es para exiliaros en Francia. Me alegra por lo menos que reconozcas que hemos hecho algo. Desde el año 95 lo que faltaba era que no se hiciera algo. Tal como estábamos planteando. Pero está bien que vayamos entrando en el debate real. Ya estamos hablando de que hemos hecho algo. Quizás no sea lo suficiente. Cualquiera que os estuviera escuchando en la primera parte del programa diría ¿Dónde estamos viviendo? ¿En qué ciudad es esta? Ya por lo menos hemos dado un avance. Hemos recordado que se ha hecho algo. Mario, si lo ven te quieres decir no podemos evitarlo. Ya hemos avanzado. Mario, ¿esta ciudad está limpia? De verdad. Te pregunto como ciudadano de Málaga. Igual que yo vivimos en Málaga y vamos a decir ¿Esta ciudad está limpia? Siempre se puede mejorar. La ciudad siempre va a estar más limpia. Pero alguna está bastante mejor que esta. Y esta concretamente también se puede seguir mejorando. Pero claro volvemos a lo de siempre. Todo supone coste y todo supone dinero. Claro que sí. Efectivamente. Y a veces pues deberíamos invertir más lo que invertimos. ¿Tú te acuerdas con los suertos de 200.000 euros? La ciudad se ha incrementado en estos años de una manera... Mario, tú eres un ingeniero en fin la persona cualificada. ¿Tú estás de acuerdo que a la gente se le mida por el sueldo? Porque la calle de Málaga cuando critiqué eso dijo no, mire usted se equivoca usted. Es que para tener los mejores hay que pagarle. Con lo cual hace una equivalencia entre que te paguen mucho y que seas muy bueno. Y yo conozco gente de una cualificación legendaria y tienen sueldo muy modesto y no se quejan y no se quejan sino que consideran en este caso que su validez no viene determinada por el sueldo. El propio alcalde no vale tanto porque cobra tres veces menos que el gerente de la EMT. Mira. Digo, llegado a esa reflexión a su estrés es innegable. Perdonarme, vamos a retomar, vamos a centrarnos en el pleno de mañana. El tema de los sueldos, el tema de los distritos siempre da muchísimo de sí. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, volvemos y retomamos las mociones del pleno que son muy interesantes y me gustaría comentarlas. Hasta ahora. Pintura Sixto, empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios. Primera empresa malagueña conceptificado AENOR, contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar. La empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla. Si buscas calidad, Pintura Sixto te la dará. Bueno, decía yo que abandonamos el tema de los distritos, pero no es así, porque otra de las mociones que va a llevar mañana a pleno al Partido Popular hace referencia precisamente al distrito de Churriana, a una mejora en ese distrito, en el camino del Pilar. Si no tengo mal entendido, 260.000 euros, volvemos a hablar de dinero. Mario. Pues efectivamente, esto es un ejemplo, que además viene bien porque casi viene a colación de lo que estábamos hablando, de esa falta de compromiso de la Junta Andalucía con Málaga. Tenemos el camino del Pilar, que está la barriada de cortijo Maza en Churriana. Para que se hagan una idea de Churriana-Torremolinos, un camino que hay... Exactamente. Un camino de titularidad de la Junta Andalucía, o sea, que encima es de la Junta Andalucía. Volvemos a revisarlo y tenemos la documentación. No, me gustaría que corrigiera eso. En parte, en parte. Bueno, resumiendo, parte de la... Vale, hablemos con propiedad. Parte en propiedad de la Junta Andalucía. Tanto es así, que evidentemente, cuando llega la hora de decidir el arreglo, pues como es parte, asumen el 50% del ahorro, digo, del arreglo de ese camino. En este caso, hace falta ese arreglo ya por cuestión de seguridad, ¿no? Por lo visto, ha habido allí accidentes en muchas ocasiones. tras muchas protestas de los vecinos y también del ayuntamiento, la Junta accede a cofinanciar el 50% de ese arreglo. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy ese dinero no llega y estamos hablando de 260.000 euros. ¿Qué significa eso para la Junta Andalucía? Imaginaros. Sería la mitad, más de 130.000 euros. yo lo pongo así. No me cabe duda que tenga que apoyarse porque es un tema de justicia. Lo que pasa es que viene muy bien como ejemplo de la actitud de la Junta Andalucía con la ciudad y entra con la acción con lo que estábamos hablando. Y por eso, muchas veces, cuando nos planteamos inversiones no ejecutadas, siempre pendientes de ver cuánto pone la Junta y la Junta o simplemente dice que sí, hace la fotografía, ya sea por elecciones o sea por lo que sea, pero cuando llega la verdad no se pone el dinero o no se firman los acuerdos. ¿Pero hay un convenio firmado? ¿Hay algo por escrito de que se va a contar ese 50%? Hay un acuerdo en el que se habla del 50% de la convenización y lo que estamos pidiendo en esta moción junto con los vecinos es que ese compromiso se haga efectivo y me alegra que el Grupo Socialista Izquierda Unida, que entiendo que también ahora coge, que gobiernan la Junta Andalucía y lo que también le afecta este tipo de medidas, pues me alegra que los dos, puesto que los dos gobiernan en la Junta apoyen esta moción pero yo pienso que más que apoyar también no estaría mal con una llamadita al delegado responsable para que se accediera. Cuando llaméis a Rafa y pongáis dinero en campamento Benítez en vez de ponerlo vosotros estaremos todos en el mundo. A mí todo el camino del Pilar me llama la atención. Yo es que efectivamente es que este medario te puede matar un coche pues yo eso lo he visitado con los vecinos. Los mismos vecinos que nos pidieron que lleváramos dos mociones a pleno, dos mociones que yo tuve el honor de defender ni más ni menos. Dijo no. Ahora el Partido Popular ahora como San Pablo se cae del caballo y dice que sí. ¿Cómo no vamos a apoyarlo? Si aquí no vamos a pedir nada de derechos de autor. Pero que coste que esos mismos vecinos fueron los que nos lo plantearon a nosotros. Visitamos esa zona le han planteado a la Junta de Distrito y le han dicho que no. Sistemáticamente lo llevamos a pleno y tú votaste y lo otro tocó que no. Y sin embargo ahora lleváis la iniciativa. Pues lo vamos a apoyar si gobierne quien gobierne la Junta de Andalucía porque efectivamente hablamos de la seguridad de los ciudadanos pero queremos recordar que Cortijo de Maza como barrio y en concreto Camino de Pilar ha estado abandonado por el Partido Popular y esos mismos vecinos que dicen vosotros que os lo han planteado son los mismos que nos han reivindicado mejoras en el barrio que vosotros sistemáticamente os habéis negado a aprobar. Pero bueno, dicho todo eso más tarde que nunca y en fin se ve que deben cuanto el Partido Popular tienen momentos de lucidez no muchas y traen iniciativas de esa zona toda. Y se ha comentado la crítica hacia la Junta que se comprometió con ese dinero que ahora no se sabe si lo va a poner o si no pero no se ha dicho si se va a poner en marcha ya esa obra. Con más o con menos dinero se va a comenzar. Aquí se está aclarando estamos hablando de un tema de urgencia de riesgo entonces nos parece lamentable o por lo menos irresponsable que si todos estamos de acuerdo los tres partidos en que eso es una obra urgente pues la Junta Andalucía no ponga lo que tiene que poner. Eso no quiere decir que nosotros comencemos ya porque somos consecuentes con la situación de riesgo. Esperemos que la Junta ahora a raíz de esta moción pues también es igual de consecuente y esto sea algo a raíz de esta moción no haga hablar a los mudos. Pero la realidad Pedro que a día de hoy no se ha puesto dinero. Pero tú mismo votaste que no a las mociones que llevamos yo creo que deberíais que estudiar en qué mociones tendrías que presentar y mirar el histórico. Cuando nosotros llevamos la moción hace dos años no era peligroso el camino popular y ahora sí. En fin, que se va a hacer que se haga yo estoy convencido con la Junta de Andalucía de tener sentido común de aportar esos fondos pero que los ciudadanos recuerden que es el mismo barrio que el Partido Popular ha tenido y tiene todavía abandonado hace muchos años. Perdonadme me dicen que tenemos una llamada son casi las 8 y 10 de la tarde yo voy a pedir la máxima brevedad y que se ciñan a las cuestiones que estamos tratando cualquier pregunta que tengan cualquier comentario pero con la máxima brevedad por favor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntenos. Me alegro de veros. Igualmente, de escucharle. Pues mire, yo tengo 75 años he nacido y he vivido en Málaga. Aquí en Málaga hace 20 años no había ni hoteles ni había museos ni había rampitas por las calles para poder pasar a los viejos ni había hogar del jubilado para ir a hogar dominó tenemos que ir a los bares a pagar. Yo no sé estos dos señores donde viven si viven en Málaga viven en la afuera. Málaga da un cambio brutal. No dice por mí que soy malagueño sino por todos los turistas que vienen aquí. Todos se van encantados. Paseos marítimos. Y yo quise decirle una cosa a la señora María Gámez porque la señora María Gámez dice muchas cosas pero el 90% es mentira. Y le voy a decir ¿por qué? Porque usted nos prometió una cosa que es mentira que usted no la ha hecho. Usted no la ha hecho. Usted viene aquí que nos vendía en un papel de cerofán y es mentira. Y ahora que estáis los dos gobernando la UNTA Andalucía en la izquierda me dice usted ¿Usted sabe por qué las madres malagueñas no pueden llevar a sus niños a la guardería? de la UNTA Andalucía porque valen 300 euros y ya ganan 500. Bueno Claudio hemos pedido por favor ceñirnos a los temas de hoy no nos vamos a ir por la rama. porque estos señores tiran a Málaga de la manera que no tiran. No me lo explico. Málaga no es lo que era antes ha cambiado totalmente. Queda clara que su postura está satisfecho con lo que se ha hecho en Málaga. Lo mismo que la UNTA Andalucía no tiene dinero para muchas cosas por un también tú tampoco lo tienes. Eso es lógico. Muy bien Claudio muchas gracias. Y un saludo para todos. Venga, ahora. Bueno, continuamos con las mociones. No sé, María. Es verdad que cuando a uno le dicen que todo lo que ha dicho no es cierto pues por lo menos tiene derecho a decir algunas cuestiones y me parece bien que le esté satisfecho con la ciudad me alegro enormemente pero conocemos al menos yo y creo que Pedro ha tenido la misma experiencia muchísima gente que tiene dificultades en sus barrios donde viven y que por lo tanto no tienen el mismo concepto con independencia que después hayan apoyado mayoritariamente está claro al Partido Popular que es quien ha resultado en las urnas vencedor pero de ahí a decir bueno, que esta ciudad por supuesto en 20 años no ha cambiado es lógico pero deja mucho que desear en muchos puntos y creo que el que no la ve o no la patea en su integridad quizás tampoco tiene el criterio ajustado a la realidad. Indirectamente lo he oído indirectamente pero también indirectamente voy a efectivamente la legitimidad democrática nadie la niega a quien gana las elecciones si es que eso no se discute pero tampoco nadie puede discutir será muy peligroso en términos democráticos la capacidad y el deber que tiene la oposición de fiscalizar y plantear alternativas yo lo que me gustaría que este señor o cualquier otro diga cuando hemos llevado una iniciativa y simultáneamente nos hemos llevado una alternativa o cuando hemos dicho en la oposición algo que no estamos en condiciones de mantener en el gobierno cuando me digo un ejemplo la razón pero por ahora creo que en 5 años de oposición de izquierda unida nunca se le podrá acusar de falta de rigor Bueno continuamos conociendo mociones en este caso vamos a una del grupo municipal socialista en referencia a pedirle al equipo de gobierno mayor impulso mayor apoyo a las empresas locales que estén en riesgo que estén pasando dificultades va por ahí ¿no María? Sí, así es porque nosotros hacemos la siguiente reflexión ahora es un momento muy duro para las empresas sabemos que el apoyo a las empresas viene también dado por la Junta Andalucía por el gobierno de la nación y en su caso han actuado como son numerosos los casos que especialmente yo he conocido de primera mano en el parque tecnológico donde la Junta de Andalucía ha tenido que entrar a recolocar los trabajadores o a tratar de darle algún incentivo económico a quien ha asumido la plantilla que sobraba o que era excedente de otras empresas pero es verdad que el ayuntamiento de Málaga no puede estar ajeno a esto es decir no creo que baste la postura de un alcalde que llame o haga una llamada de teléfono o escribe una carta de consuelo a los trabajadores ante estas situaciones creo que se debe implicar porque de hecho este ayuntamiento se reúne con grandes empresas en el entorno de Málaga Vale y se hace la típica foto a la que ya estamos acostumbrados a ver en la escalera de la casona y sin embargo se reúne con estas grandes empresas que son además del ámbito tecnológico como las del PTA y sin embargo no es capaz de utilizar esa red de contacto que estas empresas tienen para quizás ser socias capitalistas o tecnológicas o estratégicas de las empresas que caen y no tiene mucho sentido que se esté para lo bonito supuestamente que es para vender esa imagen de marca de la Málaga tecnológica y no se esté para los momentos de dificultad porque están ocurriendo paralelamente es decir ahora mismo hay una empresa en el parque tecnológico Raiteón que está en una amenaza de un expediente de regulación temporal de empleo para el 100% de su plantilla para casi un centenar de trabajadores y mientras esto ocurre el alcalde se hace una foto con las grandes empresas tecnológicas globales del entorno nacional e internacional no nos parece lógico que se dedique a eso cuando no se está dedicando a una necesidad tan perentoria como que cientos de personas miles de personas terminen en la calle sin una nueva oportunidad de trabajo Málaga Vale seguro que Mario si lo conoce bien encargado de nuevas tecnologías algo tendrá que decir Algo hombre yo entiendo y no lo he hecho son cara porque es cierto que son cosas las que no le damos publicidad no es agradable incluso como la propia imagen de la empresa tampoco es conveniente darle publicidad pero eso es una realidad que ya se hace y de hace mucho tiempo cuando una empresa tiene dificultades cuando una empresa nos transmite que su cuenta de resultados va mal o nos transmite como tampoco diré qué marca es porque no interesa va a cerrar pues nosotros nos ponemos en marcha la Junta de Andalucía entiendo que también lo hará pero nosotros también y lo hacemos precisamente con lo único que tenemos que son nuestra red de contactos de empresas nacionales multinacionales que vienen al Málaga Vale ¿cómo lo hacemos? le contamos la problemática de esa empresa lo ponemos en contacto intentamos que se comprometan a contratos para el año siguiente con la idea de que esa plantilla se mantenga o sea eso es una realidad y se hace y se hace de una manera habitual y además como quiero decir interna y si quieren luego ya en privado se lo cuento porque no es momento de hablar de este tipo de empresas que he conocido ninguna ha actuado la empresa del Málaga Vale yo le puedo decir que he tenido reuniones con empresas de dentro y con multinacionales para explicarle la situación de nuestras empresas para buscar capital riesgo para muchos de los proyectos que tenemos en marcha que han sido subvencionados por el gobierno para proyectos de investigación y les faltaba el presupuesto inicial porque los bancos no se lo daban y también le estamos buscando la solución a través precisamente de lo único que tenemos que realmente lo ha dicho bien la señora María Gámez nosotros no tenemos competencia por lo tanto que lo único que tenemos como tal pues la posibilidad de unir unas empresas con otras para ver si de ahí sale algo y eso no le quepa duda que lo hacemos por supuesto que estamos de acuerdo en que quizá deberíamos estructurarlo quizá un poco más y que se creara una estructura estable dentro de ese Málaga Vale apoyado por el club y estamos de acuerdo es una idea en la que se está trabajando y de hecho a día de hoy en esta semana y ayer lo presentábamos tenemos una beca de IBM que nos va a ayudar a ser más competitivos y precisamente a trabajar en esa línea a ver cómo establecemos esa estructura para potenciar a nuestras empresas ya sabemos que las multinacionales no van a venir a Europa a montar nada cuando ahora mismo el mercado fundamental está en el mercado asiático es muy raro que venga una gran multinacional a salvarnos ahora de la crisis y de los problemas de paro si hay una oportunidad que es que nuestras empresas primero que no cierren que ya es un reto un reto importante y segundo que si es posible la hagamos más grande para que al mismo tiempo contraten a más gente y en eso estamos pero que es una labor difícil que estamos haciendo en solitario porque hay que reconocer que el apoyo de las administraciones a nuestro proyecto de Málaga Vale ha sido hasta la fecha prácticamente anecdótico y se nos y se antoja quizá un apoyo fuerte tanto de la Junta de Andalucía como también por qué no decirlo del gobierno central yo lo que espero que cuando habláis de crédito no se lo pedáis a Banquia en fin cuando digo para que tengamos que aportar a la capital y todo esto vamos a ver lo del Málaga Vale yo es que ahí de verdad que siento discrepar incluso también con María es que yo sigo insistiendo en que no sé la leyenda que se está con Málaga Vale Málaga es una foto que nos cuesta 250.000 euros todos los años eso está en presupuesto en el convenio que he firmado con el club Málaga Vale y a fecha de hoy yo he pedido tres comparecencias tres a la calle de Málaga para que me explique cuáles son los efectos reales de la actividad en el Málaga Vale y ha servido efectivamente para que le paguemos los malagueños un entorno un momento para que ellos puedan contactar pero a fecha de hoy los trabajadores del parque tecnológico están sufriendo que para llegar al parque tecnológico ya es un martirio para volver es un martirio y el martirio es que tienen la mayoría expedientes de regulación de empleo pendientes sobre sus cabezas por lo tanto el Málaga Vale está haciendo en este caso bastante poco a lo mejor es que no en la función del Málaga Vale y la función precisamente es generar un ambiente empresarial donde se apoya el comercio no con grandes superficies como se está apostando por lo del ayuntamiento y sobre todo que nos tomemos en serio que lo que se dice en pleno y termino se haga porque la cara de Málaga que tú estabas en ese pleno cuando llevamos una moción para un plan de microactuaciones con parados estaban los parados en frente y se vio forzado a aprobarla pero a los tres meses cuando en presupuesto le pedimos que lo concretara la cara de Málaga se le había olvidado tengo que puntualizar algo porque como la moción es nuestra y quizás yo no la he explicitado correctamente nosotros lo que proponemos es que el ayuntamiento asuma que tiene que tomar responsabilidad sobre las empresas en crisis y lo puede hacer yo le he puesto en la moción como alternativa pro Málaga ad hoc una estructura que por supuesto que no tenga costes pro Málaga cajón desastre bueno lo que estoy diciendo es que a mí lo que me preocupa es que se encargue de buscar una solución a la empresa en crisis y el instrumento me es anecdótico lo que quiero es que definitivamente asuma eso y como contraste pongo la foto del Málaga Vale frente a las empresas que se están cayendo y me parece que es muy cara pero un contraste bastante largo para tranquilidad a las incubadoras de empresas al emprendimiento no vengo tampoco a hacer aquí un repaso de otras políticas de apoyo al emprendedor que tiene el ayuntamiento estamos centrados un poco en qué mecanismos tenemos para apoyar a esas empresas que están ya funcionando que ya tienen un volumen alto y que por motivo de la crisis están o bien a punto de cerrar o bien ya han cerrado y tienen una fecha de caducidad y estamos trabajando a marchas forzadas para salvar el mayor número de puestos de trabajo posible yo quiero decirle que eso es una realidad y en eso trabajamos pero ¿cuáles son los mecanismos? ¿cuáles son los resultados? los mecanismos lo que he planteado nosotros que podemos hacer un inquietud intelectual ¿cuáles son los resultados? los resultados que gran parte de esas plantillas se subcontratan y también a esas empresas se les sacan los compromisos para que se fomenten yo conozco los casos te ruego que me dé un dato vamos que no luego te digo alguna empresa que estamos trabajando no porque no son temas son temas que como marcas de empresas pues lógico no debemos no debemos una aunque no me diga el nombre ha pasado esto esto y esto y hemos ayudado en Málaga Vale hay una empresa multinacional que ya ha avisado que cierra y todos sus trabajadores todos quedan en la calle absolutamente todos ya hemos trabajando tres meses desde que nos enteramos de esa noticia para intentar ver qué vamos a hacer con esa plantilla porque desde que el Málaga Vale se creó ha sufrido que ha rendido tres empresas con nombre y apellido que la solución no ha venido a dar por el Málaga Vale ni por el Ayuntamiento de Málaga pero esa es la realidad esa es la realidad que estamos haciendo pues cogiendo a todas las multinacionales del Málaga Vale que tienen algo que ver con ese sector y diciéndoles que o bien le contraten que le hagan compromiso de contratos para el año siguiente o que cojan plantas de su plantilla y en eso reunirlos para que lo vean y todo eso no hay eso es mucho más ágil y eso es hacer otra forma pero lo que quiero decirte que esa es la realidad tenemos gracias a Dios los contactos directos y le pedimos también que nos echen una mano no solo con grandes proyectos que como veis están ahí en la calle sin contactos sí se lo estamos pagando solo los contactos sino además grandes proyectos que por cierto pero tú sabes que no nos cuesta nada la ciudad de Málaga como el proyecto Smart City o como el proyecto Centuoles que se ha aprobado absolutamente nada a la ciudad y sin embargo nos da una difusión imagen y por lo tanto también sirve de reclamo de inversión lo ponen otro en la Junta de Andalucía en la Junta de Andalucía en la Junta de Andalucía todos los precios tecnológicos no le supone ningún coste sin embargo sí mejora la imagen de ciudad y por lo tanto fomenta ese caldo de cultivo de primero creación de empresa y segundo y si Málaga está limpia pues será la mejor imagen también supongo somos inteligentes y limpios una última cuestión que no se nos queda en el tintero que se nos escapa el tiempo las prospecciones de gaja en el litoral malagueño recientemente hemos conocido que parece que va para adelante que el Ministerio de Industria ya prácticamente tiene aprobados los trámites o está en ellos bueno ¿el Partido Popular lo considera positivo o negativo? nosotros ¿el Ministro de Partido Popular? nosotros pues evidentemente siendo consecuentes con nuestra postura histórica como ayuntamiento y la de nuestros alcaldes de toda la Costa del Sol evidentemente tenemos que seguir rechazando y protestando enérgicamente nosotros sí desde el minuto uno hemos hecho mociones en los plenos negándonos a nivel institucional a nivel de cargos políticos de nuestro partido ha habido declaraciones de todo tipo negándonos y poniendo en alarma lo que supondría para el turismo de la zona otros no pueden decir lo mismo y digo otros mirando aquí el Partido Socialista mientras el señor Heredia ha dado una conferencia en Estepona negándose las prospecciones dos horas después lleva al Congreso los diputados votados a favor de la propuesta se iniciaron en la etapa de Aznar pero nuestra postura sigue siendo la misma las mismas mociones que no es tan enérgica cuando gobernaba el PSOE a ver lo que vota el señor de la Torre en el Senado vamos a ver las cinco mociones que se han aprobado de negativa estas prospecciones están ahí vigentes seguimos defendiéndolas y la próxima moción que ustedes planteen sobre este tema seguiremos planteándola si nosotros no estamos tan decididos ya hemos decidido toda la vida es que la presentabais cuando gobernaba el PSOE ahora que gobierna el PP ya no la presentáis si le hemos presentado cinco mociones que quiere usted que pongamos a presentar el mismo tú coincides digamos que el posicionamiento del ayuntamiento dado que el mismo equipo de gobierno en el que está el mismo alcalde en el que está así que vigente y si ustedes quieren que lo renovemos en este pleno volveremos a renovar nuestra negativa es una pregunta si me permite la modeladora tú no consideras razonable que entre el decir y el hacer tiene que haber una correspondencia pues la prueba del algodón va a ser muy clara estoy convencido que vaya a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida creo que el PSOE también ha presentado otra pero después en las Cortes Generales habrá iniciativas ya la anuncia de Izquierda Unida en el Senado y en el Congreso planteando que se paralice el proceso ahí hay diputados del Partido Popular y hay un senador va el senador del Partido Popular uno de ellos el senador de la Torre que va a estar la prueba del algodón que diga mañana el senador de la Torre que va a estar dispuesto a votar cualquier iniciativa que en definitiva impida esos procedimientos y entonces probablemente la credibilidad aumentará por ahora la verdad que la vehemencia que utilizaban hace varios meses ha descendido hasta niveles de moderación en este caso si por algo se le puede definir a nuestro alcalde Paco de la Torre es por su defensa ultranza de la ciudad allá donde estén estén en los foros donde estén sean del Partido Popular sean del Partido Socialista sean de Izquierda Unida el alcalde de Málaga siempre defiende de Málaga ¿le ha escuchado una sola crítica al gobierno de la nación desde que gobierna el Partido Popular? yo le he ido claro que estamos haciendo crítica siempre que se lesionan los derechos de la ciudad el alcalde está pidiendo el mismo transferencia del campamento Benítez gobernaba PSOE gobernaba PP y es una realidad pero no desviemos la atención ¿qué va a hacer el Partido Socialista? porque lo que me gustaría saber es si hace unos meses en el Congreso de los Diputados el ayuntamiento en el gobierno sus propios dirigentes votaban a favor el ministro de PP el ministro de industria ahora sí vamos a ver qué hace el señor Heredia el señor Heredia va a votar a favor o va a votar en contra porque ya sabemos que el señor Heredia no es el alcalde de la ciudad que tiene responsabilidad distinta pero es un diputado elegido por los maragallos del Partido Socialista gracias a los tres por participar todos ustedes ya saben que a partir de mañana pueden estar pendientes de todo lo que ocurra en el Pleno Municipal a través de los servicios informativos de PTV a través de internet pueden seguir el Pleno en directo nosotros le daremos buena cuenta de todo lo que ocurra antes de irme tengo que recordarles como siempre que si tienen ustedes contratados con nosotros el servicio de teléfono por solo 0,95 euros más al mes y va incluido pueden disfrutar de hasta 105 canales más temáticos de todos los tipos dibujos animados series animación deporte por solo 0,95 euros más al mes y va incluido llamando al 1650 le informarán de esta y de otras muchísimas promociones lo dicho muchísimas gracias y mañana Pleno y el miércoles que viene de nuevo aquí en las cartas sobre la mesa Pintura Sexto patrocina este programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!